El presidente Enrique Peña Nieto recalcó en un mensaje difundido a través de redes sociales que la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad del país es algo que une y convoca a todos los mexicanos, esto en referencia a la relación entre México y los Estados Unidos de América. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania dictó libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y descartó el delito de rebelión por el que se le acusa en España. Un juez federal de Brasil ordenó la detención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y le dio como plazo hasta las 17 horas del viernes para entregarse de manera voluntaria. Con la participación de 971 jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria de distintos puntos del país, este jueves se rompió el récord Guinness con la clase muestra de robótica móvil más grande del mundo programando 300 robots Makeblock. A escasos 69 días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la afición mexicana ya se perfila como la de mayor presencia de los latinoamericanos en esta justa deportiva, adelantó el embajador ruso en México, Edward Malayán. Luego de cinco años de ausencia, la banda británica de indie rock Arctic Monkeys lanzará en mayo próximo su nuevo álbum de estudio titulado Tranquility Base Hotel and Casino. La artista plástica Leonora Carrington, considerada una de las máximas exponentes del surrealismo, será recordada en el 101 aniversario de su nacimiento con una magna exposición en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Notimex. Comunicación global.